Vayamos ahora a otra noticia, robaron, entraron a robar en el círculo de periodistas deportivos este local que está detrás de la gradería norte del estadio Defensores del Chaco aquí en Sajonia precisamente en la calle José de Jesús Martínez, ahí se encuentra el círculo de periodistas deportivos un ladrón entró de una ingeniosa manera dentro del edificio del círculo de periodistas deportivos del Paraguay y en cuestión de minutos logró robar varios equipos electrónicos el hecho quedó registrado en imágenes del circuito cerrado y Jorge Sosa, el presidente, dijo algunas palabras con respecto al caso que es después de bastante tiempo un caso aislado Bueno, estos temas vamos a estar ampliando en instantes